Tienemos aquí un generador ahí, un Coleman, estos son bobenísimos, pero lo que sucede es que hace mucho tiempo, años, que no lo usan ya. Porque aquí esto se usa mayormente cuando viene un huracán en las casas. Entonces está sucio allá abajo. Vamos a echar la gasolina al tanque, lo podemos sacar de estos tornillos aquí. Vamos a desconectar la manguera de gasolina. La que sale del tanque está aquí. La vamos al tanque, la vamos a poner para atrás, pero vamos a virarlo hacia allá. Y le vamos a mantener el carburador. Vamos a echar aquí, aquí. Vamos a quitar esta manguera, vamos a revisar aquí arriba. La taza aquí abajo. Completo para afuera. Cuando zafamos aquí, el sale hacia afuera. Y vamos a limpiar el carburador completo con alcohol. Bien limpio. Y entonces vamos a chequear aquí también. Y después vamos a chequear el aceite. Si tiene, si no tiene aceite o le falta o no arranca. Porque aquí tiene una protección que es fácil, le falta aceite. Entonces le vamos a poner aceite nuevo también. Porque seguro hace tiempo no se lo cambian. Mantenimiento al carburador completo. Le damos mantenimiento. Y después lo vamos a estar arrancando. Para que vean cómo arranca, lo vamos a probar. Y cuando esté desarmado aquí, vamos a verlo desarmado y también el carburador de cómo se limpia. Entonces quitamos aquí ya está. La tuerca que está aquí tiene dos. Sacamos esta parte. Este es el filtro de aire. Lo vamos a desarmar. Y lo vamos a limpiar. Si está muy malo, lo reemplazamos nuevo. Pero así se puede limpiar. Ahora para sacar el carburador, quitamos aquí los esparros o los pines. Este y este. Y ahí va a salir ya. Y entonces zafamos este de aquí. El acelerador de este. Que va aquí en este buche. Ahí va. Entonces el carburador. Para zafar la tacita abajo. Quitamos este de aquí. Un loco que tiene aquí. Vamos a estar limpiando aquí dentro de todo. Y aquí abajo está la aguja. Que es la que se tupe. Hay que sacar el flotante. Este blanco. Y limpiar la aguja abajo. Todo el carburador completo. Vamos a limpiar con alcohol. Este es como el Trot Bar. Y lo vamos a estar limpiando dentro también. Esto tiene que estar bien limpiando dentro. Y también vamos a estar limpiando aquí esta área. Y aquí vamos a limpiar el carburador ahora. Con alcohol. Vamos a limpiar el carburador. Entonces echamos aquí. Vamos a ir. Ahora echamos el alcohol. Y aquí vamos a ir. 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 podemos usar una brocha también, si esta muy sucio un poquito de estupido pero tambien le vamos a poner aire con un poquito de estupido para que quede bien entonces con el pincel vamos a limpiarle todos los orificios con el pincel vamos a limpiar aquí el tronbar y alcohol y un pincel ya lo que vamos a hacer es el carburador de general aquí vamos a abrir y vamos a limpiarle aquí también después le ponemos aire si no tenemos aire que es un compresor podemos ponerle aire también del que viene un spray para limpiar el panel de las computadoras pero hay que ponerle con aire por el huequito fino este por ahí le vamos a poner aire para que el carburador quede bien limpio para que el carburador quede bien limpio esta es la aguja esta es la que traiga esta que esta aqui vamos a limpiarla con alcohol bien limpio bien limpio asi y la vamos a dejar aqui que se seque sola entonces vamos a limpiar la taza o el carburador esta por todos los orificios que tenga la vamos a poner alcohol y después le ponemos aire y después la vamos a limpiar completo para atras ok aqui tenemos el generador de horita le damos mantenimiento al carburador sacamos aqui tambien toda la gasolina que había sucia en el tanque lo jugamos pusimos gasolina nueva este es el carburador ya lo montamos lo vamos a arrancar ahora lo ponemos aqui en uno entonces como hace tiempo que se arranca le vamos a conectar un fan aqui este fan para cuando arranque el fan lo obligue a acelerar el motor así va a arrancar mas rápido ya lo tenemos listo ya esta trabajando 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!